Me encuentro con la diseñadora de moda Susana Rodríguez, vamos a ver, a entrevistarla, ¿cómo te sientes corazón? Bastante bien, gracias a Dios. Qué bueno corazón, invita a la gente a contactarte, ¿dónde podemos contactar? En el Facebook, SubeRot, SubeRot es mi Facebook y por el 0416-044-0277. Perfecto, cuéntanos cuál fue tu colaboración al evento de videodagala.net. Estoy como patrocinante, vengo de la Academia Dulce Moncada y mi inspiración fueron las mujeres del cuerpo latino, las gorditas, las rellenitas, a las que nadie viste, a las que nadie ve. Y mi inspiración y el aporte en este evento, mi colección está con las mariposas y me inspiré por la versatilidad que tienen ellas en cuanto a colores y formas. Perfecto corazón, muchísimas gracias y disfruta que la vente. Más a la tarima es Susana Rodríguez, haciendo un fuerte aplauso la recibimos. Susana Rodríguez, creado por nuestra diseñadora, reciba el certificado de parte del video de gana. Más a la tarima es Susana Rodríguez, que es la de la Tierra. Más a la tarima es Susana Rodríguez, que es la de la Tierra. Más a la tarima es Susana Rodríguez, que es la de la Tierra. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias señora Susana Rodríguez, conmigo. Gracias. 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 Gracias.